Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra calabacera y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de calabacera es planta verde con hojas de color amarillo, fruto de calabaza y tallos muy largos, cubiertos de pelo áspero. Proviene de la raíz que callón en los tiempos antiguos se desconocía su origen. Algunos decían que apareció de forma milagrosa bajo la obra divina y gracia del Señor. La calabacera era comestible y su fruto muy carloso. En Jonás 4.10 podemos apreciar el siguiente pasaje bíblico. Y dijo Dios, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la quisiste hacer crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Por otra parte, a la calabacera también se le describe con el término residus comunis y se dice que era una planta capaz de producir aceite de resino, dado que emitía cápsulas con unas semillas muy particulares a las que se le podía sacar provecho. Calabacera vinatera A la calabacera también se le relacionó con la calabaza vinatera, una planta que crecía con rapidez en las regiones más cálidas y que no solo proporcionaba su sombra a los hombres, sino que a la par servía para decorar las paredes de las casas y cobertizos. Su aspecto era vistoso y tenía cierto parecido con las enredaderas. Con el uso de estas calabaceras, no era posible que el calor pasara a través de la estructura. Empleo de la calabacera en la vida Según los episodios bíblicos, la calabacera la preparó Dios con el propósito de que le brindara sombra y protección a Jonás, puesto que poseía hojas verdes muy amplias que se dividían en lóbulos que eran ideales para evitar los rayos del sol. La calabacera era abundante en los primos tropicales Y cuando Jonás esperaba sentado por los resultados de una profecía hecha contra Nínive, Dios hizo un milagro, por lo que le proporcionó sombra a la mañana siguiente con la creación de esta planta, la cual le sirvió como apoyo y alivio hasta que el Señor decidió enviarle un gusano para que la atacase. Luego de este suceso, la calabacera se secó y dejó de prestarle su sombra y protección al profeta Jonás, razón por la cual éste se molestó cuando arribaron los vientos que le lastimaron la cabeza y le hicieron desmayado. Más adelante, la calabacera apareció en pinturas simbolizando el acontecimiento de Jonás y el relato de que Dios le hizo crecer como un milagro, pero luego decidió eliminarla. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias!